muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de la escuela de bonsai online hoy es el momento de hacerle el mechumi a este pino fijaos como tienen los brotes ya las velas nuevas largas súper largas las guérrimas que se dice en la escuela de bonsai online y es el momento de hacerle el mechumi acércate para hacer el mechumi sólo vamos a necesitar unas pinzas y unas tijeras no tienen por qué ser ni pinzas de bonsai ni tijeras de bonsai vamos a hacer el corte siempre por aquí por la parte más pegada veis al nacimiento de la nueva vela del nuevo brote en la parte más baja por ejemplo si tenemos este brotecito que vemos que es muy débil no tenemos por qué tocarlo si no queremos los brotes que son más fuertes los vamos cortando los vamos cortando podemos dejarlo más largo esto están un poco cortos pero bueno no pasa nada veis este de aquí este está un poco corto demasiado este de aquí esto vamos a eliminar también porque aunque no haya abierto del todo no está especialmente débil estos están súper fuertes mirad veis he dejado el enfoque manual para que no me digáis luego de viven me estás mareando así que si se sale un poco de foco lo siento veis mira súper fuerte vamos cortando todas las velas nuevas porque hacemos esto vamos a explicar las bases del metsumi que el metsumi es en japonés el pinzado de los pinos es como si esto en vez de llamarlo pino negro lo llamo un kuromatsu pues lo mismo porque hacemos el metsumi el metsumi se hace porque si nosotros dejáramos estas velas largas el crecimiento se alargaría mucho se alargaría mucho y se despegaría de la formación que nosotros le queremos dar al árbol si nosotros hacemos ahora así y vamos cortando estos brotes nuevos de aquí van a salir cuatro o cinco brotes entonces vamos a ir ramificando el árbol vamos a ir acercando el verde al tronco o no alejándolo en este caso y vamos a conseguir una ramificación fina en un pino que la ramificación pina pina en un fino que la ramificación fina en un pino es que estoy malito de la cabeza no es difícil de conseguir pero es muy laboriosa porque hay que hacer el metsumi todos los años hay que hacerlo en el momento correcto y de la forma adecuada el metsumi es una técnica bueno con muchas controversias y que la hace de una forma quien la hace de otra yo os enseño el metsumi tal y como yo lo aprendí y lo tuve que hacer diez millones de veces tirando por corto luego diréis que han exagerado si los andaluces diez millones de veces tirando por corto en en japón con pinos negros shohin y aparte allí había unos pinos negros shohin brutales veis mirad este está fortísimo bueno en este caso menos los brotes que sean excesivamente débiles los demás los cortamos todos aquí no tenemos que equilibrar el vigor de la planta mediante el el corte de las yemas nuevas el metsumi es exactamente esto el brote el perdón el corte de los brotes tiernos que ya lo acabamos de terminar el corte de los brotes tiernos en pinos el tema de ahora de equilibrar el vigor de la planta viene ahora viene ahora cuando nosotros tenemos ya el metsumi hecho que es el pinzado hecho toca la selección de brotes esto lo explicado ya otros diez millones de veces las mismas veces que lo hice en japón pero lo vuelvo a explicar tenemos el árbol largo es triangular o por lo menos así debería hacerlo os voy a dejar un poquito para que lo veáis esto tiene que quedar súper claro el árbol es triangular en su parte más baja es más débil en el caso de los pinos que tienen una fuerza apical muy dominante en su parte baja es más débil y en su parte alta es mucho más vigoroso entonces qué hacemos vamos a quitarle más cantidad de acículas arriba para restar un poco de fuerza y vamos a dejar más cantidad de hojas abajo de esa forma vamos a permitir que este árbol se vigorice si no hiciéramos eso las ramas de abajo se acabarían debilitando mira estos son los pinos que yo vendo de pino bonsai cero que son los alepensis que son plantones en alveolo y mirad lo que pasa cuando el árbol va creciendo incluso habiéndole dado yo un corte ya hace tiempo aquí porque se disparan demasiado la fuerza por arriba lo que hace el árbol es que por la parte más baja el corte se ramifica pero por la parte baja 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 va secando ramas esto no es cuestión ni de mal cultivo ni de un árbol enfermo este simplemente es la tendencia apical del árbol la fuerza siempre por la parte más alta solución para esto para que no nos pase esto ir cortando arriba ir debilitando arriba y vamos vigorizando abajo si nosotros dejamos que arriba tiene fuerte el árbol siempre quiere crecer hacia lo alto para llegar a los rayos del sol entonces va desechando la parte más baja que no le vale porque esa parte recibe menos sol y va tirando fuerza por la parte más alta para llegar lo más alto posible esto es naturaleza esto es biología no tiene más estos son bases de botánica por supuesto nuestro pino negro entra dentro de la botánica y de la biología de la misma forma que cualquier otro otro pino hay pinos con tendencias más fuertes otros pinos con tendencias más débiles pero los árboles de crecimiento hacia arriba no los setos que tienen la fuerza lateral tenemos que restarle crecimiento por arriba y vigorizarlo por abajo entonces en la parte más baja vamos a dejar mucha hoja y en la parte más alta vamos a dejar menos cómo hacemos esto vamos a quitar por aquí que me dejado un par de ellos esta es la parte más alta entonces tenemos el corte hecho aquí hemos dejado dos pares de acículas esta aquí atrás no nos sirve sólo va a brotar un par de va a brotar un par de acículas nuevas desde cada axila que hemos dejado entonces en este caso también aquí no sé por qué no hay corte sólo hay un montón de acículas bueno eso lo vamos a dejar de momento y vamos a seguir por aquí aquí hemos hecho el corte esta no lo hemos cortado aquí tenemos un corte hecho bueno pues vamos a quitar vamos a quitar y vamos a dejarle por ejemplo dos pares de acículas aquí que tenemos otro corte hecho lo mismo, quitamos, 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 quitamos y vamos a dejar dos opuestos y vamos a dejar dos opuestos, este corte que hemos hecho aquí vamos a quitarle las más viejas, las más atrasadas aquí, aquí y aquí y dejamos otro par de acículas, aquí que tenemos otro corte hecho lo mismo, quitamos, quitamos quitamos, quitamos, quitamos y vamos dejando lo mismo, dos pares de acículas, además es un árbol que tiene un crecimiento muy bueno, está muy sano y ahora vamos a echarle una carga de abono que se la teníamos que haber echado antes pero yo no se la he echado, ¿verdad? ya sabemos que teniendo el árbol plantado en la calama y en Kiryu tampoco va a tener ningún problema veis, se va a quedar muy pobre, muy peloncito, a mí me pasa lo mismo, pero muy guapo que a mí me pasa lo mismo pero de esa forma vamos a conseguir que el árbol ramifique, vamos a quitar de aquí, vamos a limpiar un poco que esto está un poco aquí batiburrillo ahí, ya lo digo, para este trabajo solo necesitamos tijera y pinza no hace falta más, es un trabajo simple, solo hay que tener claros los conceptos yo sé que ahora me vais a preguntar ¡David! el pino silvestre se hace en la misma fecha, el pino uspinea se hace en la misma fecha el pino usmugo se hace en la misma fecha, el pino blanco se hace en la misma fecha y el pino filipino se hace en la misma fecha el concepto es lo que tenéis que tener claro luego ya aplicarlo cuando veáis que el árbol lo necesita, eso es así yo nunca os voy a decir, ni calendarios de trabajo, de esto lo tenéis que hacer el día 20 de febrero a las 4 de la tarde, ni os voy a decir tampoco hay que hacerlo, el pino negro se hace, eso es muy de maestrazo lo del pino negro hay que hacerlo, por ejemplo, ahora que estamos en mayo en mayo el pino blanco hay que hacerlo no sé cuánto el pino blanco hay que hacerlo cuando lo necesite el pino negro hay que hacerlo cuando lo necesite y todos los pinos y todos los trabajos hay que hacerlo cuando la planta nos lo pida es la forma de hacerlo correctamente ¿el momento de hacerlo? pues como lo habéis visto hoy con las velas largas ya, muy claras, muy definidas y oye, cuanto antes podamos hacerlo mejor porque si el árbol se porta bien podemos conseguir hacer el Metsumi o sea, podemos hacer dos etapas del Metsumi en el mismo año que sería primero la selección de agujas, que es lo que estamos haciendo ahora mismo después de hacer el corte de las yemas y a finales de año, a lo mejor por septiembre, por ahí si el árbol ha brotado bien podemos hacer la selección de yemas para que ya el año que viene en primavera vuelvan a brotar ya donde hemos quitado, por ejemplo, si aquí tenemos tres brotecitos nuevos pues si aquí hemos quitado, hemos dejado dos pares de acícula en cada uno vamos a tener seis brotes nuevos entonces va a ser una multiplicación y una ramificación donde vamos a conseguir que este árbol que está tan pobrecito se multiplique, se espese y haga una ramificación fina y una masa tupida, muy bonita así que esta es la clave del Metsumi por arriba estamos dejando dos pares de acículas porque es la parte más vigorosa y queremos restarle un poco de vigor por la parte intermedia vamos a dejar tres pares de acículas y en la parte más baja se supone que la más débil y en ramas que nosotros veamos que están débiles ya os digo, esto es muy, tener los conceptos claros para aplicarlo de la mejor forma posible pues las zonas débiles vamos a dejar cuatro pares de acículas si vemos una zona que está intermedia y está muy fuerte pues le dejamos solo dos pares de acículas para debilitarlo un poco y repartir el vigor en los demás esto es así así que bueno gente yo me voy a quedar aquí haciéndole el Metsumi a mi pino negro porque esto es un trabajo que me puede llevar un rato largo o incluso unas cuantas horas en las partes débiles o en las partes que nosotros queremos frenar el crecimiento vamos a dejar dos pares de acículas en las partes intermedias tres pares de acículas y en las partes más flojuchas y más débiles cuatro pares de acículas eso la norma general es la parte más baja cuatro pares de acículas la parte media tres pares y la parte alta dos pares de acículas ¿qué pasa? que si nosotros tenemos una parte muy potente en la parte baja por el motivo que sea pues la frenamos un poco quitándole todo dejándole solo dos pares de acículas si tenemos en la parte aplicada o en la parte intermedia una zona muy débil pues esa parte o no la tocamos o le dejamos solo cuatro pares de acículas entonces vamos a ir vigorizando y restando según donde lo necesitemos partes demasiado fuertes restamos partes que están débiles o flojillas pues dejamos vigorizar dejándole más pares de acículas hasta aquí ahora sí el vídeo de la escuela de bonsai online de hoy estoy currándome las tomas con la cámara reflex, espero que os guste si os ha gustado este vídeo podéis suscribiros, podéis darle a like podéis seguirme en las redes sociales, en el facebook, en el twitter y en el instagram que por cierto, hoy vamos a ser ya 52 mil suscriptores así que espero mañana sábado hacer el preguntario y subirlo, el preguntario me lleva muchísimo trabajo ¿queréis más preguntarios? ¿queréis que más preguntas sean contestadas y más asiduamente? suscribíos más, ya está el preguntario es mi agradecimiento por vuestras suscripciones aunque ya os digo que las suscripciones en realidad no tienen ninguna relevancia pero bueno, la finalidad de este canal también es difundir el arte del bonsai y cuanto más seamos más ruido haremos un abrazo y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.